¡Ahora sí! Estoy solo en el mundo, estoy solo en el mundo vagando, no me importa si algún día me muero. Estoy solo en el mundo, estoy solo en el mundo vagando, estoy solo en el mundo vagando. Estoy solo en el mundo, estoy solo en el mundo vagando. Voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Voy para arriba y nada me importa el día que muera yo. Voy para arriba y nada me importa. Voy para oírnos a todos llorar. Lo que quiero es que lleven guitarras. Voy para arriba y nada me importa. Voy para arriba y nada me importa. Voy para arriba y nada me importa. El día en que muero yo.